Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán milagros Niños, lejos de tu amor, todo fue un castigo, enamorarnos No dijiste adiós, ni una palabra, ni ningún consuelo Yo hoy te digo adiós, y no guardo rencor, porque te marchaste No debo llorar tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Pasarán los días, pasarán los meses, pasarán milagros Lejos de tu amor, todo fue un castigo, enamorarnos No dijiste adiós, ni una palabra, ni ningún consuelo Yo hoy te digo adiós, y no guardo rencor, porque te marchaste Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Y no debo llorar tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar nuestro amor No voy a llorar tu adiós, sé que te alejas de mí Sé que llorarás también, siempre al recordar mi amor Gracias.